Nosotros como iglesia preferimos que no nos ayude, que no nos ayude el gobierno ni tampoco la asamblea. Perdóneme señor obispo, con el respeto que usted se merece, pero si vamos a hablar de recibir del erario público, hablemos desde la verdad y no hablemos solo cuando nos conviene, porque eso nos convierte en todo lo contrario que Jesús nos enseñó. Estás en el canal Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe, suscríbete para más contenido, comparte y da click a la campanita. Las declaraciones que dio el pasado domingo en su tradicional conferencia, el arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, dio unas declaraciones bastante salida de contexto, tomando en cuenta las remodelaciones que el gobierno ha hecho como parte del rescate del centro histórico. En resumen, el arzobispo de San Salvador dijo lo siguiente. Nosotros como iglesia preferimos que no nos ayude, que no nos ayude el gobierno ni tampoco la asamblea en la reparación de nuestros templos o en la decoración de los templos. Señor arzobispo de San Salvador, con el respeto que usted se merece de un feligrés de la iglesia católica, a usted le puedo decir que se equivoca. Y no quiero detallar dónde están todos los errores de sus declaraciones. Y si estas son de opinión personal o fueron consensuadas, no lo sé. Al fin y al cabo, es o no es su opinión. Pero, la iglesia El Rosario actualmente es una iglesia que está administrada por los frailes dominicos y que pertenece a su jurisdicción pastoral, en donde el único responsable de velar por todo el patrimonio de la iglesia católica en San Salvador es únicamente usted. La iglesia católica como tal, y usted como máximo responsable de cuidar y velar por el funcionamiento pastoral y cuidar a los sacerdotes también, es el responsable de toda la parte estructural y física de la iglesia. Las propiedades de la iglesia católica, y aunque los dominicos sean los administradores de la iglesia, usted perfectamente sabe que cuando hay que hacer algún tipo de reparación u obras en los templos de San Salvador, pasan por sus manos para su debida aprobación. Entonces, señor obispo, ¿nos está mintiendo o nos está tratando de tontos? Cuando un proyecto de remodelación o de construcción se va a realizar dentro de algún templo católico en el Gran San Salvador, usted perfectamente conoce y aprueba si se realizan o no se realizan. Este proyecto de la remodelación de la iglesia El Rosario no fue algo que llegó a su escritorio el día de ayer o la semana pasada. Esto es algo que usted conocía de sobremanera y es aquí donde usted se equivoca, señor obispo. Los católicos formados nacimos de noche, pero no anoche. Y esta es la parte que en lo personal me molesta. ¿Cuál es el motivo que el día domingo dio unas declaraciones que tampoco supo matizar, tomando en cuenta que menciona que la iglesia no necesita ayuda y mucho menos del erario público? Pues señor arzobispo Escobar Alas, cuando el cardenal Rosa Chávez recibía por parte del gobierno del FMLN y no dicho por mí, sino dicho por los mismos dirigentes del FMLN que recibía un estipendio mensual de 10 mil dólares mensuales. ¿De dónde cree usted que salía ese dinero? Pues me imagino que sí lo sabe, o no lo quiere saber, pero de todas maneras se lo diré. ¿Ese dinero salía de la bolsa de los diputados del FMLN? No, no señor obispo. Ese dinero salía del erario público y ahí nunca escuché ningún tipo de pronunciamiento al respecto. De parte vuestra, su excelencia. En este video, te prometo, no tendrá ningún desperdicio, porque revelaré varias cosas que son contradictorias dentro de la burocracia eclesiástica y no de la iglesia católica, que me duele por ser parte de la iglesia. Y sí, me duele mucho, pero tengo que ser consecuente y justo conmigo mismo y hay que decirlo, nos guste o no nos guste. Acompáñenme y digamos juntos, damos inicio. Política y fe, vista de otra manera Quien anuncia la palabra de Dios, considere primero cómo debe vivir, para luego... El Papa Francisco, en su primera misa crismal, dijo que la misión del sacerdote es el ser pastor con olor a oveja. ¿Pero por qué menciono esto? La iglesia católica, a través de los años, ha sido una de las instituciones a nivel mundial que se ha caracterizado por defender la vida como principio y fin de la creación, la defensa del medio ambiente, la defensa de los pobres y muchas cosas más que podría mencionar, pero el video no trata de esto. Pero de lo que sí trata este video, es que usted, obispo Escobar Alas, se le ha olvidado el olor que tiene el ser oveja. La iglesia Rosario, aparte de ser una de las iglesias más peculiares del mundo, es un patrimonio que tiene que ser cuidado y conservado por todos, desde los feligreses hasta el mismo gobierno. La pregunta clave aquí es, ¿por qué razón usted dice estas palabras, tomando en cuenta que la iglesia y su funcionamiento también dependen del erario público y del Estado? La iglesia católica, como una organización de ayuda y sin fines de lucro, de todos es sabido que una parte del presupuesto de la nación se va para obras de ayuda social que la iglesia las ejecuta de manera efectiva, como orfanatos, asilos, escuelas y hospitales. No podemos decir entonces, que la iglesia no necesita del erario público, solo cuando nos toca o no nos conviene. Eso es también no ser consecuentes ni coherentes, señor obispo. En la remodelación de la iglesia, el rosario, ganamos todos. Gana el patrimonio, se conserva como tal, se embellece nuestro centro histórico y le da un nuevo rostro, sin destruir y conservar su diseño original. Basado en eso, ¿cuál es el problema, señor obispo? No podemos estar escudándonos en los pobres todo el tiempo, cuando nosotros los católicos, y sí, lo repetiré de nuevo, nosotros los católicos, tenemos la culpa al haber perdido la solidaridad y el caminar con ellos y ayudarlos a salir de su estado, como una opción preferencial por ellos. Así como el mismo Jesús los veía, los privilegiados, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no podemos seguir con ese discurso, cuando dentro de nuestro círculo, tenemos a un obispo castrense, con un retiro de más de 100 mil dólares. ¿Es que acaso los votos de pobreza, castidad y obediencia, solo aplican cuando es en otros, menos en la burocracia eclesiástica? Que usted venga y de manera más victimista, diga que no necesitamos, es simplemente una manera muy poco consecuente, tomando en cuenta que mucho del funcionamiento de la iglesia católica y sus proyectos, son sostenidos también por ayuda de donantes, que muy poco se habla de ellos, y que algunos sí lo hacen de corazón y con un sentido social, pero otros sabemos que lo hacen por el hecho de quitarse impuestos, al mejor estilo de la Teletón, donde los máximos beneficiados, son los organizadores que pasan facturas, de un evento que cuesta 100 mil dólares, la factura que ellos presentan, es de un millón de dólares. Solo como ejemplo, y les guste o no, así es. Señor Obispo Escobar Alas, el tener olor a oveja es también acompañar al pueblo, la iglesia como un ente de cambio también, pero que tristemente, necesita el valor económico para poder salir adelante, con todos aquellos proyectos que son buenos, y que todavía hay personas que lo hacen con el amor que solo el mismo Cristo, les puede llenar en su corazón. Por ellos, la iglesia sigue adelante, porque si lo hiciéramos basado en la tibieza de un obispo, que se le olvida, de quien fue asesinado por caminar con el pueblo, es el obispo más grande, que ha pasado por este mundo, porque es fácil ser obispo hoy en día, cuando las balas no pasan sobre su cabeza. Perdóneme, señor obispo, con el respeto que usted se merece, pero si vamos a hablar de recibir del erario público, hablemos desde la verdad, y no hablemos solo cuando nos conviene, porque eso nos convierte en todo lo contrario, que Jesús nos enseñó. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias!